Música Nosotros nos vemos en la compañera de la voz de nuestro compañero Oliver Belón a quien le damos la bienvenida a Milán TV De San José Pinola le cae el momento al cuadro del portero Marquense Pueden ser oportunidades para César Canario Se viene y enfrenta el portero, para muy bien Estos mandan pelotazos a donde viene apareciendo el entero César Canario, mira el remate La pelota, el palo, contra el remate Las pelotas se van por un costado y se pierde Se pierde la oportunidad para el cuadro de San José Pinola Pero el Deportivo Marquense viene al abordaje con este que es El cabezazo del Deportivo Marquense, puede quedar fuera del área Queda la pelota a la deriva, le puede pegar desde fuera del área Pero mejor echar arriba para recuperar Ya la perdió el cuadro del Deportivo Marquense Viene el remate De esquina hacen el autopase Le envía el cabezazo, el árbitro Pedían una mano, pedían una mano Pero el árbitro dice que no señor Intenta abrir el Deportivo Marquense al contragolpe Pero el soldado Gómez Tirar de larga distancia Formate a lo que Y el remate ¡Gol! ¡Di Marquense! ¡Gol! Del cuadro de los leones aparece Aragón Antes de un pase de Eric González que la pone ahí Para que aparezca Aragón Mete su remate al costado derecho Dil guarda meta, Riaza nada que hacer Marquense lo está ganando Momento para tomar la pelota Se viene con otro golpe el Deportivo Marquense Queda el soldado contra el portero Mejora Riaza Mete la jurada del árbitro Dice que hay una falta, sí señor Falta para el Deportivo Marquense En este momento Farmace Rojil Al servicio de salud Tendrá que ser tarjeta roja Porque el portero salió de su área Pues recabar lo que queda del partido En este momento se viene el remate del Deportivo Marquense En este momento la tiene el jugador Mejora visita número 6 Le pega de fuera al área ¡Pero mejor! Centro el cuadro de Juventud Pibuteca Que está al abordaje Mete el centro Otra vez vuelve a aparecer Izquierda va a levantar centro Viene el centro ¿Quién para el cabezazo? Antes la zona defensiva del Deportivo Marquense Con Reina Sale El cuadro de Juventud Pibuteca Puede venirse El remate del cuadro de Juventud Pibuteca Pero se va muy, muy, muy arriba Se pierde Y ciclo básico Viene Juventud Pibuteca ¡Viene el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Juventud Pibuteca! ¡Gol! Del cuadro amarillo y verde Luego de un centro bien cobrado De parte de Cano el lateral izquierdo Que lo decíamos Venía haciendo un buen juego Levanta la pelota Para que aparezca El número 9 César Canario Y mande la pelota al fondo No hay que hacer para Sí Acondiciona el cuadro de Marquense En el centro de medio campo Viene El cabezazo En un cabezazo Sigue el Deportivo Marquense En este momento Al ataje y al abordaje Viene otra vez el recento El portero se confiaba Pero mejor aún Definitivamente de vuelta Ahora nos vamos Al otro lateral Donde viene el cuadro De Juventud Pibuteca Otra vez intentando Ahora El Deportivo Marquense Ya la durmió Se equivoca Marquense ¡Viene el remate! Impresionante La atajada de Al servicio de Salud Economía Viene el Deportivo Marquense Sale bien El portero Este que es Pablo Rosas Mete el centro Para Aragón Aragón la tenida Viene el soldado Le pega Se para el área ¡Viene el remate! ¡Gol! 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 ¡Di Marquense! ¡Gol! Del soldado Gómez Quien más Aparece El goleador Del torneo De Primera División El Deportivo Juventud Pinulteca Viene levantando el centro Mejor aún La zona defensiva Del Deportivo Marquense Le queda Estuardo Sican Una jugada de peligro En este momento Viene el remate La pelota Se va muy arriba Sostener el juego Ofensivo del cuadro De Juventud Pinulteca Atención Porque puede venirse Una jugada de peligro Va a venir el remate ¡Gano! Entonces Ahora se vendrá El Deportivo Marquense Mientras el árbitro Dice Señoras y señores No hay tiempo Para más Aquí lo ha ganado El Deportivo Marquense Anotaciones Del Soldado Gómez Y Aragón Descontó Para el cuadro local César Canario Y así Marquense Se lleva En este momento